¡Suscríbete al canal! Este video va a ser un poco diferente, les voy a estar haciendo un maquillaje de ojos y este video va a ser diferente por la sencilla razón de que yo les voy a estar hablando así en directo acerca de los pasos que voy haciendo. A ver si les gusta más este tipo de videos así o si les gusta más cuando hago el tutorial con voz en off, es decir que grabo la voz aparte. Entonces para no hacer esta intro tan larga y que ojalá este video no me quede tan largo, vamos a empezar y los voy a acercar un poquitico para que vean lo que vamos a hacer con nuestros ojos. Ahí un poco más cerquita vamos a estar haciendo lo siguiente, yo ya tengo mis párpados preparados, lo que hice simplemente fue aplicar base para la base que tengo puesta. El día de hoy es esta TL Girl en el tono bronce y la sellé con los polvos de Sammy que ya en el video, a propósito tengo toda mi piel y las cejas ya hechas, que esto lo van a ver en un video ya sea, no sé si fue el video anterior o todavía no lo he subido, de igual forma si ya lo subí en la cajita de información te los dejo. Y muchas me estuvieron preguntando por estos polvos de Sammy y voy a hablar de estos polvos en ese video, así que vayan a verlo si es que ya está en el canal. Para los ojos yo voy a estar usando esta sombra de aquí que es en el tono Cocoa de Quejel Javive de Corporativo Maravilla y ya saben que para los productos de Corporativo Maravilla tengo un código del 10% de descuento que en la cajita de información te los dejo y de igual forma aquí en la pantallita van a estar saliendo. Así que yo voy a tomar este tono de transición con una brochita para difuminar, no sé si ahí la vean y voy a tomar un poquito. Voy a retirar el exceso y lo voy a aplicar en lo que es nuestra cuenca. Ahora voy a tomar una brochita más gordita, así como esta, y voy a aplicar un tono aún más oscuro. Yo voy a estar usando un tono de aquí de esta paleta Chocolate. Esta paleta es de la marca Eliten. Y para esta yo voy a estar usando este tono de aquí que es un marrón más oscuro y como más, no tan cálido, sino como más neutro. Y este lo voy a estar aplicando en esta zona de acá, en la parte externa del ojo. Y a mí me gusta ir difuminando para que se me haga más fácil, así que voy a tomar la misma brochita del inicio. Voy a pasar a difuminar esta partecita de acá afuera para que se vea aún más bonito nuestro maquillaje. Voy a pasarme a una brochita sintética lengua de gato y voy a tomar, puede ser prebase para sombras, puede ser prebase para sombras o cualquier corrector. Yo en este caso voy a estar tomando este corrector de la marca Colourpop y voy a aplicar un poquito en mi mano. Y con una brocha sintética voy a aplicarlo en lo que es para limpiar la parte de la almendra del ojo. Y voy a abrir bien mi ojo, voy a mirar hacia arriba, porque como tengo el párpado caído, entonces el solito se me marca por donde debo limpiar. ¿Sí ven? Entonces miro bien hacia arriba y voy a hacer lo mismo en esta zonita de acá. Y voy a tratar de que la partecita de arriba quede un poquito más afuera, como más larguita, que la parte más de abajito. No sé si ustedes lo pueden ver, que quede como en puntita. No que quede derecho, sino que quede como en puntita y un poquito más hacia la parte externa del párpado. Ahora vamos a pasar a sellar esta zona y de igual forma voy a estar usando los polvos de Sammy, que estos son los translúcidos, ya les digo en qué tonito, denme un minutito. Y voy a tomar una brochita de estas, así como peludita, pero que no es de difuminar. Y voy a tomar poquitito producto de nuestro polvo y voy a sellarlo dando un toquecito. Voy a usar una brochita de lengua de gato pequeña y voy a humedecerla un poquito con este fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty. Y voy a tomar mi sombra verde y lo voy a aplicar justo encimita del corrector que habíamos limpiado. Y ahora para oscurecer un poquitico más los ojos, voy a aplicar un tono más oscuro en la parte externa, porque siento que quedó un poquito clarita. Así que voy a tomar de igual forma mi brochita, esta gordita, y la voy a oscurecer un poquito con un tono negro. Voy a tener muchísimo cuidado con este tono que es de la marca Kegel Javive, también de Corporativo Maravilla. Y este producto es súper, súper pigmentado, así que voy a tomar muy poquito, voy a retirar muy, muy bien el exceso. Y voy a oscurecer un poquitito esta zona. Voy a pasar a mi brochita de difuminar y voy a difuminar muy bien esta partecita de aquí, para que se vea menos, como con menos linecitas. Justo en lo que es la almendra de aquí. Voy a tomar la misma brocha del negro y voy a quitar un poquito el exceso y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores. Vamos como juntando. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es hacer un delineado y quiero darle un pop de color a este maquillaje, aparte del verde. Así que voy a estar usando este delineador en el tono bronce, que es de la marca Kegel, que es de la marca Javive. Y vienen en este paquetito, así. Por último, chicas, voy a estar usando este fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty, de Corporativo Maravilla. ¡Suscríbete al canal!